Hola amigos, Juan Carlos Salinas por aquí. La cantidad de oro adquirida por los bancos centrales durante el 2018 representó el segundo mayor volumen anual en toda la historia, incrementándose en un 4%. Así lo comunicó el Consejo Mundial del Oro, WGC, por sus siglas en inglés, en un informe que apunta al proteccionismo, la volatilidad de los mercados, la desaceleración de la economía mundial y el miedo a una recesión como consecuencias de este aumento en las compras del metal precioso. La incertidumbre económica, la desaceleración y el conflicto comercial entre Estados Unidos y China han apoyado sin duda los flujos de inversión, explicó Alistair Hewitt, director de análisis de mercado del WGC. La Organización Monitora del Mercado del Oro señaló que las compras marcaron el nivel máximo desde que el dólar cesó su convertibilidad en ese metal en 1971, totalizando 651,5 toneladas métricas en 2018, un aumento del 74% respecto al año anterior. La agravada incertidumbre geopolítica y económica a lo largo del año impulsó a los bancos centrales a diversificar sus reservas y reorientar la atención hacia el objetivo principal de invertir en activos seguros y líquidos, apostilló el informe. Conforme a su estrategia de reducir la dependencia del dólar, Rusia vendió la mayor parte de sus valores del tesoro de Estados Unidos y compró 274,3 toneladas de oro el año pasado. Otros grandes adquisidores fueron Turquía, Kazajistán, la India, Irak, Polonia y Hungría. Recientemente Rusia superó a China hasta convertirse en el quinto mayor poseedor de oro del planeta. El Banco Central de Rusia informó este mes haber comprado 8,8 millones de onzas troy de oro entre enero y noviembre de 2018, lo que aumentó las reservas de oro rusas a casi 68 millones de onzas troy, 2.125 toneladas. Además, Rusia ha reducido al mínimo histórico la proporción del dólar estadounidense en sus reservas internacionales, reemplazando casi 100 mil millones de dólares con euros, yenes y yuanes.